El subsecretario del Tesoro estadounidense, John Taylor, admitió que la reestructuración de la deuda en default de la Argentina toma tiempo. Además, Taylor opinó que ni Estados Unidos ni el Fondo Monetario Internacional deben intervenir en las discusiones entre Argentina y los bonistas. Taylor, ¿nos defiende o nos presiona? No, sin ninguna duda santo nos presiona. Además hay que tener en cuenta que estas declaraciones se hacen... Hasta ahora el Tesoro de Estados Unidos siempre había jugado a favor de Argentina en todos los diferendos con el Fondo Monetario. Por ejemplo, en septiembre, en enero y en marzo. Y ahora que hay un diferendo con el Fondo se ha mantenido totalmente prescindente. Había sido el principal aliado de Roberto Lavagna y ahora dice como arreglate la sola. Y mientras tanto continúa la polémica por la respuesta de Lavagna al Fondo Monetario Internacional. Sí, efectivamente. No hay ninguna duda, lo decíamos ayer, que el Fondo Monetario ha cometido graves errores en la Argentina. No solo en la Argentina, en el análisis de la crisis asiática, rusa, México, Brasil... México, bueno. Así. Ahora, el tema es por qué el cambio de... Porque hasta ahora... Lavagna lleva 28 meses de gestión. Siempre intentó buscar un acuerdo con el Fondo y tener más o menos... Discutir, pero dentro de determinados niveles. Entonces, esto lo que está indicando es que el acuerdo con el Fondo está virtualmente caído. Entonces, bueno, Lavagna quiere tratar de poner una posición política para ver si puede salvar una situación que le puede costar en el corto plazo 2.000 millones de dólares al país en reservas. En momentos donde hay muchas más exigencias locales como para estar pagándole al FME. En la educación social. Así es. Claramente. Muchas gracias. Gracias a vos. María Laura. Gracias.